Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Y de donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas, el final del túnel a luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado, un caso cerrado, capítulo terminado. De acuerdo al emperador francés Napoleón Bonaparte, en los negocios prácticos de la vida, no es la fe la que nos salva, sino la desconfianza. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, lo saqué de la nada, estaba acabado. Lo hice, es una persona, un ser humano. Le enseñé todo lo que sabe, para que me pague como me pagó. La verdad, estoy decepcionado. Doctor Apolo, tengo derecho a crecer, ya no soy más el pelagato. Eso está mal. Doctor Apolo, vengo a reclamar lo que es mío. Yo también tengo derecho a triunfar. Y lo peor de todo es que el traidor tiene mi sangre. Y eso duele mucho. Reinaldo, explícame por qué estás demandando a Gino y qué exiges para que se resuelva tu conflicto. Doctor Apolo, ante nada, quiero darle las gracias, porque yo no creí que alguien pudiera entender lo que me estaba pasando. Ojalá y ustedes me puedan ayudar. Ojalá. Yo vengo a demandando a mi hermano Gino por 40 mil pesos, por 40 mil dólares, perdón, ya que él me quitó un negocio que a mí me costó mucho trabajo tener y por 50 mil dólares más por daños y prejuicios. 90 mil dólares, el total de tu demanda. Así es. Bueno, pues explícame las circunstancias de esta situación. Doctor Apolo, mi hermano es el hermano menor. Siempre ha sido el sobreprotegido de la familia. Siempre se le ha dado de más. Ya vas a empezar de chillón. Siempre se le ha dado, o mi madre, que es una gran señora que nos enseñó a trabajar y a salir adelante. Siempre nos ha enseñado a estar unidos y le dimos todo. Todo, inclusive lo que nosotros no tuvimos. Él fue a escuelas de paga, cosa que nosotros no. Él no tuvo que trabajar desde chicos, cosa que nosotros sí. Y finalmente, porque todo se le da, se le hace fácil, caer en el alcoholismo y la drogadicción. Obviamente, si usted se pone tantito en mi lugar, se dará cuenta que fue un golpe muy duro para una madre sola. Y para mí, que desde ese momento tuve que ser hermano mayor y padre de familia, ya que tuve que trabajar desde muy temprana edad para darle junto con mi madre lo que se necesitaba en la casa. ¿Y tu papá dónde estaba? Mi papá nació él y se acobardó y se fue. Finalmente, cuando él cae en el alcoholismo y la drogadicción, se le apoya, se le mete a un grupo de recuperación y se apoya a él para que salga adelante. Se recupera, obviamente con todo lo que conlleva esto, de sacrificios, de irlo a ver, de estar al pendiente de él, de que no sea en la familia. Yo no te lo pedí que fueras. No, pero finalmente... Nunca te pedí que fueras. Yo no sé por qué sigues con esa cantaleta, siempre con tu charola de que yo te di, yo te ayudé, yo te apoyé. Finalmente, doctora, vuelve a recaer. Mi madre se destroza creyendo que es culpable, cosa que no es cierto. Y finalmente hay que volverlo a apoyar. Se pasa aproximadamente un año en un grupo de recuperación más fuerte, más costoso, en donde inclusive mi familia tuvo que ir a sufrir las consecuencias. Mis hijos y mi esposa a compartir con él los viernes porque era el único día de visita. Yo no te pedí que fueras a visitar. A pagar su recuperación junto con mi madre. Yo estuve internada. Porque era la que tenía que sufrir y yo no quería que ella finalmente... Yo también estuve sufriendo ahí. ...lo viera en qué se había convertido. No sabíamos si lo íbamos a encontrar o en una caja o en un hospital o muerto, abajo de un coche. Siempre salíamos con esa angustia de dónde iba a quedar, de dónde estaba tu hermano. Él sale de la recuperación, él sale de ese lugar y yo creí que él había cambiado. Yo lo creí. Él ya tenía una familia, él tenía hijos que mantener, él tenía una esposa. Y lo que yo le dije cuando creí eso es, hermano, regálales un nuevo padre, regálales un nuevo esposo. Ven conmigo, finalmente acércate a mí. Vamos a hacer algo juntos. Te voy a enseñar cómo es el negocio. Yo tengo un negocio, que es una empresa que da servicios desde un micrófono hasta el lanzamiento de un producto en cualquier tipo de evento. Renta de sillas, carpas, audio, iluminación, etc. Muy bien. Le enseñé todo lo que yo sé. Cosa que siempre hago. Todo lo que yo sé. Cosa que sí, tú ni estás ahí. Permíteme, lo presenté con todos los contactos que yo tengo de mis diferentes clientes. Y lo presenté como mi representante, como si fuera yo, que se le tratara como si fuera yo. Porque él era mi asistente y mi brazo derecho. Muy bien. Cosa de la que abusó, porque finalmente en uno de los clientes más importantes, porque es una empresa transnacional, que me costó mucho trabajo y mucho dinero conseguir que se fijaran en mí, porque hay mucha competencia, ¿sí? Y nosotros teníamos que ser todavía mejores, precisamente por eso le pedí que les hiciera un trabajo personal, una atención personal. Y cuál fue mi sorpresa, que después de que yo estuve esperando el magno evento del 75 aniversario de la empresa, me quitan el trabajo. Y me quitan el, después de que habíamos trabajado durante cuatro años con esta empresa, me quitan el evento. Y me dicen, lo sentimos, pero tenemos otro proveedor. ¿Cómo? ¿Cómo que tienen otro proveedor? Si yo he trabajado con ustedes. Si ya habíamos hecho la planeación, ya habíamos hecho todo lo necesario. Habíamos hecho scouting, la planeación. ¿Y quién es el otro proveedor? ¿Quién cree? Mi hermano, mi sangre. ¿Cómo es posible? Y ahora me dice que él quería crecer, por favor. Perfecto. Ya entiendo por qué estás pidiendo 90 mil dólares. Así que bueno, ¿cómo respondes a la demanda de tu hermano? Pues yo estoy muy molesto, muy molesto, doctora, porque yo no tengo por qué pagar ese dinero. ¿Por qué? Porque a mí me buscaron, por la eficacia que le di, por el servicio que le di a la empresa, por la eficacia que estuve allí yo siempre. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Que el cliente te buscó aparte y te dijo, mira, vamos a engañar a tu hermano, vamos a traicionarlo. Jamás me dijo eso. Házmelo más barato, dámelo por menos, dámelo por un 10% menos el evento. Yo no estoy traicionando a nadie. Y yo te lo doy a ti. ¿Qué fue lo que pasó, Gino? Yo no estoy traicionando a nadie. Entonces explícame qué pasó. Yo no estoy traicionando a nadie. Él canta todo lo que me ha ayudado, lo que me ha dado. Yo no tengo la culpa de haber sido el chico. Si él sufrió todo eso que sufrió. Pero si la culpa de haber sido drogadicto y alcohólico. Bueno, pero yo estoy en recuperación. Yo llevo cinco años en recuperación y yo me desgasté en esa clínica. Pero una cosa es que... Y aunque él haya ido a visitar, eso no tiene por qué andar champando. Y eso si lo vas a dar, lo vas a dar. Y si no, entonces no obtienes por qué estar vociferando de lo que has dado. A mí esa parte no me interesa. Me interesa saber qué pasó en la empresa. Bueno, la cosa que pasó en la empresa es que a mí me buscaron por la atención. Que me traicionaste. Fue la atención que me dieron. Fue la atención que yo le di a la empresa. Lo que le di al proveedor. ¿Cómo conociste al proveedor? Yo era el que estaba todas las noches, doctora. ¿Cómo lo conociste? ¿Eres mi empleado? Todas las noches en los eventos. Cada evento de esta empresa yo estuve ahí. Mientras él les daba de vacaciones. Tú eres mi empleado, por eso te pago. Por eso te pago. Sí, yo tengo por qué crecer. Tengo tres hijos que mantener. Una esposa. Pero si no los mantienes, ¿cuánto tiempo los tuve que mantener yo? O sea, y este... Véalo, es un soberbio, es un egocentrista. Él siempre desde el teléfono. Él siempre trae su esclava de oro. Yo no tengo nada, doctora. No tiene nada, porque todo te lo hace es pinperrado. A mis tres hijos. Pero, pero... O sea, pero ¿por qué tú lo estás a él penando? ¿Por qué lo quieres castigar? Porque gracias a mí esa empresa ha tenido más eventos. ¿Cómo? Gracias a mí, a mi presencia en esa empresa, han subido las ventas para él. Y entonces yo me tuve que hacer un lado. A mí me buscaron. Yo no fui el que inició mi empresa. O sea, gracias a tu hermano tenías trabajo. Gracias a él tuviste con qué darle de comer a tus tres hijos. ¿Cómo me vienes tú a decir a mí ahora que te buscaron? Pues a mí me buscaron. Tienes que haber ofrecido. No, a mí me ofrecieron el evento, doctora. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve ahí. Porque yo te pagaba para estar ahí. Los proveedores yo los buscaba. Yo te pagaba para estar ahí. Sí, pero yo tengo que crecer, doctora. Porque a mí era el que me hablaban más. Pero tiene que crecer pisándole la cabeza a tu hermano. Pero a él ya ni le hablaban. Al que me gustaban era a mí. Pero si él es el jefe, para eso te empleó a ti. Pues sí, doctora. ¿Y si quieres crecer que sea con tu dinero? No me equivoco de lo que tiene que hacer en el mundo. ¿Por qué? No, yo no me equivoco. Déjame explicarte. Hasta ahora, la razón que me has dado es muy pobre. Es muy pobre. Es como la del empleado envidioso que dice, ¿por qué él es jefe? ¿Por qué él anda en el teléfono de vacaciones? Y yo no. Él se lo merece. Lo trabajó. Creó la empresa. ¿Tú qué hiciste? No, pues yo hice demasiado. Él cree que como fue alcohólico. Fue el que estaba en las madrugadas, en las noches, mientras él estaba dormidito en su casa. Pero bastante. Yo me merezco esa posición. O sea, te sacrificaste en no beber y en no usar drogas. Ahora por eso lo quieres que él te pague. Es que eso es independiente. Él sabe que yo me desvelaba mientras él estaba dormido. Pero para eso se te pagaba. Mientras él andaba de vacaciones. Para eso se te pagaba. Sí, pero son los hermanos. Si no hubieras sido tú. Él tenía que ser. Oye, a ver una cosa. Me tuvo que haber dado una mayor parte. Me daba muy poco. Antes de que él fuera tu empleado, ¿había una persona en la posición de él? No, ninguna. No tenía. O sea, que tú creaste. Pues porque a mí me explota. A mí me explota. No, no es que te explotara. A mí me explota. Es que yo quería que él fuera alguien. Que aprendiera un oficio. Que fuera un buen padre para sus hijos y un buen esposo para su hijo. ¿Cuántos empleados tienes? No vengas de maestro. Tengo tres empleados. ¿Y cuánto le pagabas a tu hermano? A él le pagaba 2,000 dólares mensuales más el 10% de las ganancias. Es muy poco. Yo tengo las ganancias de los clientes que traía. Claro, por supuesto. Es muy poco. Yo tengo tres hijos que mantener. Es que yo soy el que arriesga el dinero. Yo tengo que vestir, tengo que pagar mi potencia en una casa. Yo no entiendo. Sí, él no sería nada. Su esposa trabaja. Sus hijos, él no los ve. Ponte tú en los zapatos de él. Mira la situación. No me los tengo por qué poner. Porque él no se puso en los míos. Yo me desvelaba ahí. Yo me desvelaba trabajando. Con el proveedor, con los clientes. De verdad. Él era el que estaba descansando. Pero mucho tiempo. No le dije un aumento. ¿Alguna vez fuiste a donde tu hermano y le dijiste, oye hermano, la verdad que mira, las ventas han subido tanto por ciento. Estoy consiguiendo esto y esto. Yo creo que me merezco un aumento. Se lo dije. Se lo pediste. Se lo dije. ¿Y qué se le dio? Un coche. No, no se le dio. Oye, una chatarra que me dio ahí. Usaba mis carros. Usaba mis carros. Le di un carro para su uso personal. ¿Sí? Trajeron testigo. Mira, no te preocupes tanto. Realmente en este... Ahora mismo, ahora mismo, él está en una situación floja. ¿Trajeron testigo ustedes? Yo traje un testigo. Perfecto. Buenas tardes. Su primer nombre, por favor. Buenas tardes, doctor Apolo. Mi nombre es Laura. Laura. Ok. Bueno, Laura. Tu testimonio en el caso. Bueno, yo vengo a aclarar la situación y a deslindar a la empresa que represento de cualquier responsabilidad. Trabajamos con Reinaldo a lo largo de cuatro años. Nos brindó siempre un buen servicio. Ah, tú eres el representante del cliente especial que me estaba hablando Reinaldo. Mi testigo. Mi testigo. Ok. Trabajamos a lo largo de cuatro años. Sin embargo, Gino nos ofrece una mejor propuesta y yo como responsable del departamento tengo que elegir lo que le convenga a la empresa que yo represento. Eso no me cabe duda. Pero una compañía que lleva cuatro años lidiando con los servicios de Reinaldo y que sabe que este es un empleado y familiar de Reinaldo. Y que comenzó hace poco a trabajar en la empresa. No se cuestiona en ningún instante de dónde él es capaz de proveer los mismos servicios que provee su hermano. El contacto, a pesar de trabajar nosotros con la empresa de Reinaldo, el contacto directo siempre fue Gino. Un empleado. Entonces llega, nos ofrece por 20 mil dólares menos los mismos servicios. Entonces, bueno, la obligación de nosotros. Bueno, ahí yo entiendo. Tu postura yo me entiendo. Mi postura es cuidar los recursos de la empresa para la que yo trabajo. Ahí para mí no hay. ¿Qué traes ahí en la mano? Las ambas cotizaciones del servicio. Muy bien. Pásamela tú misma, por favor. Gracias. No, lo que no tienes es vergüenza, mija. Doctora. Pero he hecho en el mismo papelito de tu empresa. Qué descarado. O sea, yo nada más quiero, con esa prueba que acaba de sacar la señorita, yo lo único que quiero preguntar es cómo se pudo saber exactamente todo el trayecto. Porque para hacer un evento no es de que fíjate que te lo voy a hacer. Hay que hacer todo un proceso. Claro. Y ese proceso se lo ahorraron. Y vea de qué forma. Claro. O sea, por favor. Ya salió tu propuesta. Lo único que hizo fue rebajarle aquí y allá. Sí, no, y no rebajarle a él. No, no. No sé que se hayan rebajado los dos. Porque aquí hay una cosa. No, con ella no te metas. Tú te callas. Con ella no te metas, c***o. Ya me dije. ¿Tú crees que él es una persona que te va a dar lo que quieres? Estás mal porque no me acosté contigo y él sí se acostó contigo. Tú crees, por eso le diste ese evento. Perdona, por eso le diste ese evento. Si me acuesto con él no es un problema. De mi vida personal no es un problema para nosotros. Es problema, es cualquier problema. ¿No es posible que tú tengas una familia y una esposa? Ignacio, 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 déjala pasar, déjala pasar, déjala pasar, déjala pasar. No, pues es que... Déjala pasar, déjala pasar. Luego yo te explico a ti, luego yo a ti te explico. A ver, señora, déjese poner el micrófono, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, déjese poner el micrófono. ¿Cómo te atreves a... Esto sí es una señora, no lo que tú haces, mija. Ok, no puedo nada hablar contigo. Señora, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, soy la señora Olivia. Olivia. Estoy escuchando al supuesto papá de mis hijos, porque esto no puede ser el papá de mis hijos. ¡Qué vergüenza! ¡Oye, que es tu esposo! Claro, esto dicen que es mi marido. Tú tranquila. Tú te callas. Tú me dices tranquila después de que haces tus babosadas. Pero es que tú... ¿Es que qué? ¿Es que qué? Toda la vida es lo mismo contigo. Tú tranquila. Tranquila, que a mí no me toques. ¡No me toques! ¡Me das asco! ¿Por qué la trajiste? Para que entendieras, para que valoraras lo que tienes. ¿Cuántas veces ha trabajado por ti? Yo quisiera que alguien me explicara algo, porque yo estoy como perdida ahora mismo. Doctora, yo se lo explico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo se lo explico, doctora. Toda la vida lo ha apoyado. A ver. Desde su drogadicción, su alcoholismo, el querer salir adelante. La que trabaja soy yo, pero estoy hasta aquí, doctora. Y luego escuchando la sarta de babosadas. ¿Qué hace con la querida dama aquí presente, verdad? Yo no tengo nada que hablar con usted. Pues exactamente, yo no tengo nada que hablar contigo, porque la señora soy yo. Y yo, gracias a Dios, no tengo que acostarme con nadie para sacar a mis hijos adelante. ¡Bravo! Te voy a aplaudar. Así de fácil. ¡Eso es el amigo! Así de fácil. ¡Qué aplaudo! Así es. Yo soy una señora que trabaja. Como debe ser. Una señora que trabaja y que se le cae la cara de vergüenza delante de todos, al saber que esta cosa se acostó con la otra cosa. ¡Qué asco! O sea que de ahí es que viene la rebajita en el presupuesto. Sí, la rebajita que se la sigan rebajando. Déjame preguntarte, Reinaldo, pero en esta empresa tiene que haber alguien con quien tú puedas hablar que no sea esta mujer. Porque aquí hay un conflicto. O sea, tú tienes que poderte referir a alguien en esta empresa que sea jefe, ¿no? Doctora, yo estoy haciendo lo imposible por recuperar esa empresa. El problema aquí es que finalmente el evento que se hizo estuvo mal hecho. Fue el 75 aniversario de la empresa. Doctora, para empezar, perdón, ¿qué tiene que hacer esta señorita aquí? Bueno, él la trajo de testigo. Ese fue el problema. Ella está aquí única y exclusivamente... Y la trajiste al mismo hotel, ¿verdad? La trajo de testigo. Para probar que es el gran empresario, que es una... que él trabajó más que nadie y se ganó al cliente. Para eso la trajo. Y ya sabemos... Lo que no sabe mi cuñada, doctora, es que esa empresa que él hizo a mis espaldas, con mis proveedores, con la gente, todo lo que yo le enseñé... ¿Cuáles proveedores? Ellos me buscaban a mí. Lo que ella no sabe es que esa empresa la hizo coludida con ella. Ella no lo sabe. Ah, o sea, que tú también lo sabías. No, yo no sabía nada. Yo me acabo de enterar. Sí, tú sí sabías. Ay, sí sabías. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible? Yo sí que sabía de sus amorías. ¿Cómo crees que yo voy a saber algo? ¿Por qué haberte metido? Esto era negocio de nosotros. Cállate, que se te caiga la cara de vergüenza. ¿No te da vergüenza? Decisión. Así de fácil. Decisión del caso. Para puras vergüenzas. O sea, que ya el evento ocurrió. Ya el evento pasó. O sea, que no hay forma ahora de tratar. Ya esto pasó. Decisión del caso. Precisamente por eso que quiero... Te concedo la demanda en su totalidad. Gracias. Le debes 90 mil dólares a tu hermano. Ok, papá. Públicamente, además, señor director, hágamele un close-up a este hombre para que todos los clientes de esta empresa sepan lo que él está haciendo. Oye, en mi casa no lo quiero. Como le roba al hermano acostándose con personas de las otras empresas. En mi casa no lo quiero. Y una parte más. Ayuda a tu amante ahora a pagar los 90 mil dólares. No lo voy a ayudar. Que tú lo ayudaste ahora. Lo voy a ayudar a gastárselos porque en mi casa no lo quiero. Esa es la decisión. En mi cama lo quiero. Buena suerte. Refúgiate de nuevo en lo que tú conoces bien. He dicho. ¡Caso Cerrado! ¡Aplausos! La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra.